Hola, 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 hola. Saludos amigos de Andrés Benet Deportes.com. Seguimos informándoles a todos ustedes de diferentes deportes. Bueno, nada más que recordarles también que pasado fin de semana se realizó el ranking femenino de tenis de mesa y que, bueno, ya de este primer ranking, que son cuatro a nivel femenino, de ahí sale la campeona en lo que corresponde a el tenis de mesa. Y también el taekwondo, bueno, no solamente trajo ocho plazas para lo que va a ser ya clasificados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, sino también trajo cinco medallas donde participó en el Open de México. Este clasificatorio que fue allá en Tierra Azteca, le trajo cosas muy buenas al taekwondo nacional y que más adelante también tendremos información referente a lo que corresponde esta disciplina y otras más que nosotros siempre seguimos. Pasamos al ciclismo porque, curiosamente, ha habido noticia ya de aquellos doce casos que se dieron con controles analíticos adversos. Ya hay dos definidos que acá nos va a compartir el presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo, el señor Juan Manuel González. Un placer de recibirnos en su casa. Bueno, muchas gracias. Sí, ya hoy tenemos noticias de la UCI en donde después de un proceso y una aceptación de parte de estos dos atletas, la UCI impone el castigo de cuatro años de no poder hacer ciclismo, de no participar en ciclismo y en otros deportes. y estamos aquí nada más esperando ver qué es lo que sucede con el resto de los muchachos. ¿Quiénes son los muchachos? Vladimir Fernández y Miguel Mora. Miguel Mora, conocido como Medialibra. Lo digo así porque le preguntamos en su momento y a él no le molesta. No, no, sí, el don Miguel Medialibra Mora ha aceptado los cargos y son los dos muchachos que la UCI los le aplica el reglamento. Esto es una sanción reglamentaria. Si usted no acepta y quiere proseguir en el proceso, la UCI después de tres intentos pasa al tribunal de la Comisión Anti-Doping y ahí tiene otras implicaciones. En estos momentos el proceso con ellos se termina y ahí no pasó a más. ¿Cuenta desde el día que se oye la noticia o a partir de hoy que ya queden firmes? Me parece que es a partir de que nosotros recibamos el comunicado, porque nosotros tenemos que recibir el comunicado, tenemos que pasarlo al Departamento de Proceso Deportivo, ellos se lo pasan a licencias, licencias, retira las licencias. Exacto. Ok, al decir que ya ellos aceptaron y por eso son los dos primeros, entonces los otros diez están en proceso o lo han aceptado. Bueno, nosotros tenemos de conocimiento de dos más ciclistas que somos los que hemos estado contactando. Estos dos ciclistas en un principio aceptaron, se les venció el término el 7 de marzo, no, el 28 de febrero, después se lo extendimos al 7. Estamos esperando noticias de estos dos más mañana. Si Dios lo permite. O sea, tiene que ver con los dos entonces, con eso. Tiene que ver con los dos muchachos más de los doce que están involucrados. Cuando usted me dice que estamos esperando noticias, ¿quiere decir de qué? ¿Noticias de la UCI o noticias de ellos? Noticias de ellos. Yo les hago un llamado a estos dos ciclistas, que ellos saben perfectamente de quienes estoy hablando, para que se acerquen y firmen el documento y no va a pasar, el proceso se para inmediatamente. Si no sucede eso, pues la UCI tomará medidas y lo elevará al tribunal. Y por lo que siento es que, y lo que percibo usted que son también ciclistas jóvenes, y lo que aquí lo que importa es que inmediatamente empiece a contar el castigo para que los días se empiecen a contar y más pronto la sanción termine. Puedan regresar, sí, claro, en eso estamos claros. Y les hacemos un llamado para que se acerquen a la federación y me llamen a mí, que soy el contacto, y para que podamos resolver estos dos casos. ¿Qué sabemos del caso de los Rojas, que se había manifestado, que él había objetado, de que había manipulación y demás? ¿Cómo va eso? Bueno, eso es un asunto que ellos están manejando directamente con la UCI. Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.